¡Obtén lo mejor de tu actividad! Con Galaxy Studios Fotos & Videos Ofrecemos lo mejor en fotografías y videos Trabajamos bodas, quinceañeros, cumpleaños, bautismos, fotos personales y más al más bajo precio Galaxy Studios Fotos & Videos te da lo mejor de lo mejor en todo momento Llama al 787-515-7062 o al 787-934-456 para más información Gracias por ver el video